Ya estamos de regreso aquí en Cultura y Fe y en esta ocasión vamos a hablar con el hermano Javier García de los Crusher Brothers o los hermanos cruzados, esta orden religiosa que está presente aquí en la diócesis de Phoenix y le damos la bienvenida al programa. Hermano Javier, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La verdad es que viene a hablarnos de un tema muy interesante, muy emocionante. En estos momentos la iglesia nos llama a salir. El Papa Francisco nos ha dicho, salgan de sus áreas de confort, de comodidad, salgan afuera, a las periferias y busquen. La iglesia en los Estados Unidos, particularmente ahora con el quinto encuentro, nos invita a buscar a los jóvenes. Los hermanos cruzados, los Crusher Brothers, lo están haciendo de una manera muy particular. Cuénteme de eso. Pues mira, empezamos en julio pasado como una idea de qué podemos hacer nosotros respondiendo a este llamado de Papa Francisco y qué podemos hacer respondiendo también al quinto encuentro. Y citamos a un par de amigos jóvenes que van a la iglesia y para preguntarles, oye, ¿qué podemos hacer por ustedes? O ustedes, ¿qué piensan que podríamos hacer por los jóvenes? Y la respuesta fue muy interesante porque fue de, alguien dijo, pues nada, no, o sea, no pueden hacer nada, estamos bien así. Dijeron algunos, no tienen nada que me interese. No tienen nada, la iglesia no tiene nada que me interese. De hecho, es así como que pues vengo porque mi mamá me trae casi, casi, ¿no? Y otros fueron de, ¿sabes qué? Queremos como misa para jóvenes en el lenguaje para jóvenes. Y yo lo entendí al principio, inglés, ¿no? Y ¿cómo el lenguaje para jóvenes? No, pues hablar nosotros, ¿no? En nuestro lenguaje, lo que nosotros entendamos. Y entonces se empezó a armar el proyecto de Amigos Cruzados, se llama, y es una comunidad juvenil, no es un grupo juvenil. Es una comunidad donde el joven va a venir cuando quiera venir y a recibir, vamos a tener misas, pero también vamos a tener temas, ¿no? De lo que ellos quieran hablar. Y es por donde estamos encauzando el ministerio juvenil en nuestra comunidad. Excelente. Esto es distinto a lo que se ha tratado antes en la iglesia, porque normalmente la iglesia prepara un currículum, un plan, una idea, y dicen, ok, así es así como le vamos a llevar a los jóvenes, y luego van a ver si funciona. Pero ustedes le están preguntando a los jóvenes qué es lo que quieren los jóvenes, ¿correcto? Sí, así es. De hecho, hemos salido al parque, a la parada de camión, hemos ido a los estacionamientos de los supermercados, hemos venido a algunas iglesias, hemos preguntado en la radio incluso, ¿no? A los jóvenes, joven, ¿qué quieres? Nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Y más que nada, ¿cómo acercarnos unos a otros? La palabra clave para nosotros es, nosotros, como religiosos, queremos acercarnos a ti. Ok. Es queremos aprender de ti, joven. Y yo me he fijado que cuando decimos esto, el joven hace como, ¿eh? Es esa cara de, ¿cómo? Lo saca de onda un poco. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Eh? Y entonces empiezan a hablar, ¿no? Y hemos escuchado respuestas desde, pues queremos una clase de cocina hablando de lo que nosotros queramos hablar. Ok. Mira, ok, ¿no? Y jóvenes creativos que quieren clases de pintura y lo que tú quieras, pero en realidad lo que ellos dicen es, queremos hablar de los temas que en muchos lados no se animan a hablar, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, a los matrimonios al mismo sexo. Ok. Como, por ejemplo, al aborto, ¿no? Sin sentirse juzgados o, por ejemplo, preferencias sexuales también. Son respuestas que nos han dado. Perdón. Y entonces esto nos va moviendo y nos va transportando a, es un reto. Por supuesto. Es un reto, ¿no? Es de yo, Javier, tengo que prepararme para todos estos temas porque son temáticas nuevas. Ellos manejan los gadgets a todo lo que da. Exactamente. Las redes sociales lo tienen y ellos reciben mensajes a evangelizadores o no evangelizadores por medio de las redes sociales, ¿no? Tanto una frase de Papa Francisco corta como una frase en contra de la iglesia o de la fe corta, que también ellos la comen inmediatamente. Y ese es nuestro gran reto. Acercarnos al joven y preguntarle, ¿cómo podemos hacerle para trabajar juntos? Porque queremos aprender de ti. De ti, joven. O sea, tú tienes mucho que nosotros queremos aprender. Al regresar de la pausa, vamos a salir a una pausa y vamos a explorar un poquito de cuál es la necesidad de evangelizar a los jóvenes. Sabemos que los jóvenes son el futuro de la iglesia, son el futuro de la sociedad, por supuesto. Pero quisiera conocer un poquito más de, en este minuto y medio que nos queda, de los cruzados, los hermanos cruzados y su presencia aquí en la diócesis de Phoenix. Bueno, los cruzados ya tenemos varios años aquí, pero tenemos prácticamente un año pasadito en nuestra nueva locación, que es la Sádena y las Siete Calles. Y prácticamente nosotros llegamos aquí para dar respuesta a una necesidad de evangelizar. Y estamos con muchos programas, por ejemplo, programas con migración, programas con veteranos, dirección espiritual. Ayudamos a algunas comunidades, vamos a la prisión a visitar a los encarcelados y damos estas pequeñas respuestas. Gracias. Nosotros no tenemos parroquia. Nosotros pertenecemos a un priorato, a una comunidad, y donde nos piden es donde nosotros vamos a servir. ¿Ustedes apoyan a las parroquias? Sí, literalmente. Entonces, ¿trabajan con Santa Catalina de Siena o Sagrada Familia? Pues, son los que están cerca de con nosotros y cuando nos requieren, sí, pero trabajamos en San Antonio o en Inmaculado. Cuando nos dicen, oye, pueden venir a ayudarnos con misas o con alguna temática para algún grupo, siempre estamos ahí. ¿Ustedes tienen una, se consideraría capilla o iglesia? Pues, es la capilla. Es la capilla. Ajá, la iglesia del priorato, ¿no? Ok, la iglesia del priorato. Ajá. Perfecto. Entonces, es bueno saberlo. Vamos a ir a la pausa, pero lo pregunto porque hay personas que deberían saber, si están en el sur de Finis, que están ustedes ahí disponibles, particularmente para la confesión y la dirección espiritual. Yo sé que es algo en lo que se enfocan mucho ustedes, los hermanos cruzados. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, vamos a seguir hablando de esto, cómo acercarnos a la juventud en la iglesia, en la sociedad. También les vamos a dar el número de teléfono y los datos de los hermanos cruzados para que puedan ustedes acercarse a ellos. Ya regresamos después de esta breve pausa aquí. Y recuerden, visítenos también en internet. Estamos en mifecatólica.org y nuestras cuentas en redes sociales, hablando de redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, bajo el mismo nombre, mifecatólica o mifecatólica.org. Ya regresamos.